Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es Vuestra tienda de auriculares y audio portátil en España Antes de nada, si oís algo raro mi voz, me vais a disculpar Es el típico catarro de invierno Y bueno, espero que no moleste mucho en el vídeo Siguiendo la estela de los vídeos que estábamos haciendo hasta ahora Anteriormente os presenté el IFI Nano Icon Y en esta ocasión os quiero presentar lo que sería el nuevo IFI Nano IDSD La marca IFI, como comentaba anteriormente en el vídeo del Nano Icon Es una marca que se especializa bastante en el tema de amplificadores y DAX portátiles Y que además también hacen aparatos para sonido estacionario Y bueno, como podemos ver en la caja, es un toque muy Apple Con sus números de serie, un diseño muy cuidado, logotipos Toda clase de logos e información en el unboxing del aparato Ya os digo, es una marca que cuida muchísimo los detalles Podemos ver cómo se parece mucho a la típica apertura de un iPhone de Apple Y aquí tenemos lo que sería ya el Nano IDSD Que es un DAX portátil ¿Qué tiene de especial este DAX portátil? Pues más que nada que es uno de los mejores DAX del mercado Y luego os explicaré por qué Mientras tanto vamos a hacer un unboxing primero De lo que trae el aparato Trae un cable USB para poder conectarlo al ordenador Aquí tenemos la otra terminación Luego trae un cable RCA de dos lados Tenemos unas gomas para ponerlo como sujeción en la parte inferior Una funda para guardar el DAX con el logo de IFI Varios conectores para la salida coaxial Dos bandas Que esto veréis más tarde para qué sirve Aunque bueno, básicamente es para sujetar el DAX con otro amplificador O con otro reproductor Y por último tenemos un cable jack de 3,5 Vale, como os estaba comentando Aquí tenemos el amplificador de la marca IFI Y este es el Nano IDSD Bien, ¿qué tiene de importante el Nano IDSD? Lo más interesante de todo Ha ganado un premio O sea, dentro de varios Ha ganado el premio más importante Que es el premio EISA en el año 2014-2015 Al mejor accesorio IFI Esto ya nos va a dar a entender De que es un producto De que tiene su reconocimiento merecido en el mercado ¿Qué puede significar todo esto? Pues bien, os lo explico en un momentillo El IFI Nano IDSD, ¿vale? Para que nos hagamos la idea Es un DAC ¿Qué es un DAC? Un DAC no es ni más ni menos que una tarjeta externa Es una tarjeta de sonido, básicamente ¿Qué hacen las tarjetas de sonido? Mejorar el sonido Entonces, en lugar de tener que comprarnos una tarjeta, por ejemplo, para el ordenador Y tener que integrarla Con este pequeño aparatito Lo ponemos en el ordenador Con un plug and play En su puerto USB Y con esto ya tenemos mejorado nuestro sonido Además, podemos llevárnoslo a cualquier lado Y conectarlo a más aparatos Pues en este caso Ya tenemos aquí el funcionamiento exacto Una tarjeta de sonido El IFI Nano IDSD Siguiendo la gama de productos de IFI Está fabricado en aluminio Con un chasis que es del tamaño de la palma de la mano Realmente incluso más pequeño Es muy portátil Y esto es lo que nos permite Ahora mismo Poder llevar nuestros aparatos De alta fidelidad De una forma portátil Es decir, lo podemos llevar a cualquier sitio ¿Qué más destaca en el IFI Nano IDSD? Es el DAC portátil más pequeño del mundo Son solo 163 gramos Y alimentado por batería No hay un DAC más pequeño de este Que sea 100% portátil Porque los otros que hay que son más pequeños No tienen batería interna Aparte de esto Reproduce todos los formatos de alta resolución Y de forma nativa PCM, DSD, DXD, etc Bien, como estábamos diciendo Tiene una batería interna Que nos da hasta 10 horas de duración Y además esta batería Tiene tecnología USB Bass Power Que esto es Que el DAC y el amplificador Siempre están alimentados por la batería O sea que aunque los tengamos conectados por la corriente Al ordenador o a cualquier otro aparato La energía del DAC y amplificador Se va a utilizar desde la batería Lo cual sirve para minimizar el ruido y las distorsiones Bueno, tenemos la entrada USB Tenemos la salida coaxial Luego también tenemos un interruptor Que es para minimizar la fase Que esto se supone que es para reducir el zumbido O los ruidos que surgen con determinados tipos de auriculares Muy sensibles Y luego por último Tenemos aquí las conexiones RCA Las salidas RCA Y la conexión de auriculares Aparte del potenciómetro analógico Que como podemos ver Es muy muy ligero y suave Luego aquí tenemos Las características del DAC Con algunos de los logos más importantes Y el funcionamiento que tiene Aparte de esto Hay que decir Que es un DAC Que como decía Tiene amplificador Que nos da hasta 130 milivatios de potencia Y al igual que el Nano Icon Tiene un tamaño que es exactamente idéntico Son 87 por 68 Y casi 3 centímetros de grosor Y un peso que también es muy similar 162 gramos Lo más importante del IFI Nano IDSD Es que es un aparato Se puede decir muy bueno Tanto como aparato portátil Como con un sistema de alta fidelidad ¿Por qué? Pues porque lo podemos conectar a ordenadores A smartphones E incluso gracias a la conexión coaxial Podemos conectarlo Y alimentar receptores de audio y vídeo Y algunos similares Con los cuales vamos a poder reproducir audio En alta fidelidad Y esto es realmente innovador Aparte de esto El IFI Nano IDSD Nos otorga un gran sonido Y el control de volumen analógico De alta precisión Rivaliza sin problemas Con aparatos que son mucho más caros Entonces Podríamos esperar de este aparato Que pudiera costar mucho más Mientras que no es así Tiene un precio bastante contenido Comparado a la competencia La marca IFI Ya os digo que es una marca Que cuida mucho los detalles Y realmente se centran bastante En el tema de I más D En innovar y desarrollar nuevas tecnologías Y un ejemplo de esto es que Que el IFI Nano IDSD Incluye por ejemplo Tecnología AMR Zero Jitter Que es básicamente Para reducir el ruido del aparato Luego también tiene tecnología True Native de AMR Que es que el formato de la música No cambia Y nos lo hace que sea más Fedeigno a la fuente original Luego tiene por ejemplo También el chipset Más avanzado de Bear Brown Vamos que La marca IFI Pone todas las nuevas tecnologías Que pueden En sus aparatos y dispositivos ¿Cuáles son las ventajas principales Del IFI Nano IDSD Comparado a otros DACs? Porque claro Hay muchos DACs en el mercado Pero ¿Qué es lo que ha hecho Al IFI Nano Que sea tan especial Como para ganar un premio Al mejor accesorio IFI Del año 2014-2015? Pues lo principal Es el hecho de que Es 100% compatible Con muchos dispositivos Y además es portátil Me explico Por ejemplo Con una tablet O con un smartphone Ya tenemos un DAC 100% portátil Es que lo podemos conectar Por ejemplo A un iPad A un iPhone A través de su conexión De entrada digital Y ya podemos disfrutar De audio en alta fidelidad Luego también por ejemplo Con el ordenador Lo podemos conectar Y obtener pues eso El sonido a través del DAC Mira voy a haceros una presentación De cómo funciona El Nano IDSD Con un Mac Aquí tenemos todo El setup preparado Tenemos el IFI Nano IDSD Conectado por la entrada USB Al ordenador Por la conexión USB Luego tenemos Los auriculares conectados Los Beyer 770 Pro De 80 ohmios A nuestro Mac Pues bien ¿Cómo se hace para que funcione La función DAC? Simplemente tenemos que Encender el Nano IDSD Y una vez que lo encendamos Nos vamos a nuestro Mac Y dándole al botón De Alt Y al teclado Nos saldrá aquí la opción IFI No tenemos más que darle Darle al Play Y ya está funcionando Aquí podemos ver La potencia Que nos da el Nano IDSD Al conectarlo Con un ordenador Es decir Es claramente sencillo La forma Es un Plug and Play A los auriculares Y además Nos mejora la calidad de sonido Entonces para todos aquellos Que tengan un ordenador Con una calidad de sonido Que no sea buena Ya saben Que con un Nano IDSD Van a mejorar sustancialmente El sonido que obtienen Bien ¿Qué más podríamos decir Al respecto del Nano IDSD? Pues sería que Las ventajas que nos da Es esa parte El hecho de que Nos puede otorgar Conectarlo a un iPod Y quedaría la siguiente forma Como habíamos comentado Una de las ventajas De los aparatos También de IFI Es el hecho de su compatibilidad Entonces por ejemplo Aquí tenemos un combo Que es el combo De Nano IDSD Con el Nano Icon Es decir De DAC y amplificador Entonces los hemos conectado O mejor dicho Enganchado con estas gomas negras Y le hemos puesto El cable USB Al DAC ¿De qué nos sirve este combo En el tema de smartphones Que habíamos mencionado? Pues muy sencillo Con el cable Para cámaras fotográficas De Iphone Con su terminación Lightning Si lo conectamos Directamente Al cable USB Del Nano IDSD Simplemente conectando El cable Lightning A un iPad O un iPhone Automáticamente Tendremos Las funciones De DAC Y amplificador De los dos aparatos De IFI Esto es El iPad o iPhone Haría de reproductor O mejor dicho De fuente Y todo el sonido Y potencia Lo darían Los aparatos De IFI Con esto Como estamos diciendo Es una ventaja Muy buena Por el hecho De que No necesitamos Un equipo De alta fía Estacionario Que pese bastante Que sea muy potente Ni nada Porque con estos dos aparatitos Y un iPhone O una tablet Ya podemos estar Disfrutando de alta fielidad En cualquier lado Es portátil Es ligero Es económico Entonces esto puede ser Una ventaja muy importante Para muchos usuarios Que no quieran tener Que estar tirando De ordenador O de un reproductor De alta fía Estacionario Muy caro A la hora de disfrutar De archivos En alta calidad Bueno También comentaros Que IFI NanoIDSD Sobre todo Supone Las ventajas Para dos usuarios Es decir ¿Quiénes son los usuarios A los que podía interesarle? El primer usuario Sería aquel Que el sonido Que le ofrece su ordenador No le satisface Con un NanoIDSD Es decir Con esta tarjeta externa Este DAC Mejorará el sonido De su ordenador ¿Qué usuario más Le puede interesar? Pues aquel Que no tiene algo portátil Para disfrutar De buen sonido Y que tampoco Quiera llevar por ejemplo Un reproductor De alta fía Dedicado Hay gente Que quiere usar Su mismo móvil Y mejorar el sonido De ese mismo móvil Pues con el NanoIDSD Lo podrá hacer El NanoIDSD Está disponible A un precio Aproximado De 225 euros Y ya sabéis Que si tenéis duda O consulta Podéis hacerlo En los comentarios Del vídeo Si os ha gustado Dadle al like Por favor Y compartidlo Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!